Ropa en camuflaje, con mirada recia, con botas de asalto por si tenemos guerra. Con la mente en blanco, pero dar al blanco, con ideología de todo un suicida. Solo pensar en matar y cumplirle al señor, somos soldados contratados, parte de su pelotón. Pertenecemos al cartel y damos la vida por él, defenderemos la camisa con quien se quiera poner. Los destrozaré, los destrozaré. De momento mis ideas son como de un camaleón, que se cambia de colores. Rojo sangre es mi color, con la sangre de maldito, no me siento el corazón. Solo hago mi trabajo, aprovecho la ocasión. Dios aprieta y no ahorca, pero yo no soy su dios, yo los mato y los testazos y el señor así ordenó. Quiero agregar a mi lista, uno más para el panteón. Los coyotes ya están llenos y los cuervos mucho peor. Para eso estoy yo, para eso estoy yo. Me sacaron del infierno porque el diablo no aguantó, pues la muerte me acompaña a cualquier lugar que voy. Cada quien porta su traje, dependiendo la ocasión. Puede ser de camuflaje o de luto pa' el combo. Ya mi nombre han cambiado, una clave me asignaron. El gobierno la respeta porque así lo han ordenado. El rostro no se me mira porque lo llevo tapado. Los contrastan solo verme, ya saben que soy sicario. Del cárcel, del cárcel, del cárcel, doy la vida por él, doy la vida por él. El gobierno la respeta porque así lo han descargado. El gobierno la respeto, del cárcel, doy la vida por él. El gobierno la respeta porque así lo han descargado. Gracias.